hola amigos bienvenidos a zona gravedad bueno hoy es un día un poco especial está comenzando la primavera comienza la temporada de carreras 2015 y vamos a poner fin a esta primera temporada de estos vídeos tutoriales de dinámica de coches de inercia para transformarnos un poco de ingenieros a pilotos esperemos que sea una temporada apasionante y para otoño cuando se terminen las carreras pues volveremos a retomar estos vídeos tutoriales con todo lo que nos queda que es mucho veremos todos los capítulos de dirección en el cual veremos pues las cremalleras los sistemas digamos por bieletas tipo car todos los que es el ratio de dirección el bump steer la relación entre la dirección y la suspensión la geometría de ackerman que es la que hace que las ruedas interiores giren más que las exteriores que ventajas o inconvenientes tiene luego dedicaremos unos capítulos a todo el tema de la frenada pues desde las directrices básicas de un sistema de frenos lo que es el reparto de frenos las diferencias entre pinzas fijas y flotantes los distintos materiales que podemos emplear posteriormente comenzaremos ya con los capítulos dedicados al chasis ya que tenemos los puntos de anclaje de las suspensiones tenemos claro el sistema dirección que queremos emplear podemos empezar a construir el chasis tanto un sistema tradicional de tubos como en un sistema monocasco vamos a empezar un poco a configurar las la construcción básica de un chasis hablando de lo que es la rigidez torsional y de los parámetros importantes que tiene que tener un chasis luego dedicaremos unos capítulos a la aerodinámica en nuestro caso es muy importante la reducción de la resistencia aerodinámica veremos unos principios muy básicos sobre cómo reducir el área frontal cómo reducir el coeficiente de penetración aerodinámica también la influencia de la sustentación o de la carga aerodinámica en nuestro caso que generalmente nos interesa evitar esta sustentación que altas velocidades es molesta también por ejemplo el efecto de los vientos cruzados que muchas veces no se tiene en cuenta y es muy importante a la hora de lograr estabilidad a alta velocidad todo lo veremos desde un punto de vista práctico de un aficionado que no contamos con túneles de viento y veremos qué podemos hacer a nivel aficionado para mejorar y hacer comprobaciones de la aerodinámica de nuestro vehículo luego tendremos unos capítulos dedicados a la seguridad que es muy importante todos los sistemas tanto activos como pasivos de seguridad que tenemos que incorporar en nuestro vehículo en nuestro en las protecciones que nosotros llevamos cómo diseñar un vehículo de cara a un impacto en cómo proteger la célula donde nosotros vamos metidos y cómo debemos utilizar algunos elementos sacrificables pensando que van a romper para absorber parte de la energía para proteger al al ocupante y por último veremos una serie de capítulos dedicados a la bibliografía vamos a hacer un resumen de la mucha bibliografía técnica que hay pues un poco los los libros más destacados en cada uno de los apartados para aquellos que quieran profundizar tanto un poco en una visión general de la dinámica de los coches de competición como que los que quieran profundizar a fondo pues en algún aspecto de aerodinámica de suspensiones de frenos etcétera bueno pues nada que tengamos todos una buena temporada de carreras a disfrutar mucho cuesta abajo y nos vemos en otoño